Y en entretenimiento, el Museo Inmersivo Fantasy Lab Las Vegas abrirá un nuevo espacio que se llamará Colores de México. El espacio de 16,000 pies cuadrados llevará a los huéspedes a un viaje deslumbrante a través del alma de México con los colores vibrantes, rico folclore y una magia encantadora que despertará todos los sentidos. Ir a ver y disfrutar de esta experiencia será gratuita desde el 3 de noviembre a las 11 de la mañana. Mientras que el Hotel y Casino Westgate ofrece una suite con temática del Día de los Muertos para quienes lo quieran rentar. Por tiempo limitado, la suite se llamará Ofrenda. La pieza central es una elaborada ofrenda o altar de ofrendas adornado con calaveras de azúcar y flores de caléndula que comúnmente componen las decoraciones navideñas. La suite de un dormitorio y dos baños abarca aproximadamente 1,450 pies cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!